Música Viento, detén tu camino, que te quiero preguntar Cómo la Villa Logroño se ha convertido en ciudad Se ha convertido en ciudad Fue exactamente hace cuatro décadas que el grupo folclórico municipal de Melipilla debutara con el tema que relata los momentos más importantes de la vida de nuestra ciudad La que este sábado cumple 272 años desde su creación Nelson Retamales, uno de los ex integrantes de este grupo folclórico informó sobre la gala que se vivirá este sábado en el auditorio del profesor El 11 de octubre de 1974, el conjunto folclórico municipal de Melipilla lanzó el disco Pregunta al Viento, Canción a Melipilla de los autores Gregorio Molina y Washington Gómez Como este 11 de octubre, que es sábado, se cumple en 40 años Vamos a celebrarlo Nosotros no quisimos recurrir a ninguna autoridad por ayuda ni nada Nosotros solitos estamos haciendo Nos hemos visto complicados, pero vamos a salir adelante Y el sábado a las 19.30 hay una gala en el auditorio del profesor donde vamos a celebrar, vamos a entregar a la comunidad un disco que trae 12 canciones dedicadas al pueblo, hay una canción muy bonita que inventó la chileno-mexicana Margot Catalán, que vivió mucho tiempo acá en Melipilla Y el tema también es muy lindo, lo iba a cantar su hijo Enrique Israel Pero tenemos entendido que está quejado de problemas en su familia De manera tal que alguien irá a cantar esa hermosa canción Y también vamos a enchecar un librito con la historia de los últimos 40 años del folclore en nuestra ciudad Para Retamales, es importante dejar estos momentos grabados en música y texto para el conocimiento de las nuevas generaciones de melipillanos Es bueno que se vayan dejando estos hitos porque en algún momento la historia va a tener que recoger, que recopilar Así que yo invito a la gente de su canal, a todos los telespectadores que adquieran el disco y el libro y si pueden ir al acto, a la gala, que va a ser muy bonita En realidad hay pocas entradas, son 220 y se están vendiendo muy rápidamente Así que pueden encontrar en las llaves Wang, entrada y a partir de un momento más los discos y el libro Yo invito a toda la comunidad de Melipilla a celebrar estos 40 años de este verdadero himno de la ciudad que lo cantan tanto mayores como niños Respecto del reconocimiento que ha habido en 40 años a este tema Retamales fue categórico A nivel popular, sí A nivel de autoridad, jamás Ninguna autoridad Ni antes, ni ahora, y yo creo que tampoco mañana Pero la gente lleva en el corazón el himno El viento detén tu camino que te quiero preguntar Y lo cantan Y de repente lo tocan en las plazas, en los estadios De manera tal que para nosotros es muy importante el reconocimiento del pueblo Porque el pueblo está aquí, está siempre, todos los días con nosotros Las autoridades llegan y se van Porque son aves de paso Así es que para nosotros Más importante que el reconocimiento público de autoridad alguna Es el reconocimiento de nuestro pueblo, nuestra gente Que nos quiere bastante A través del programa de folclor que tenemos los domingos Lo demuestran Y yo espero que nos acompañen en esta cruzada Del disco, del libro y de la velada de gala Que va a ser el sábado 11 a las 19.30 horas en el Politécnico O sea, al lado del Politécnico en el Auditorio Anderponso La Melitilla es la vida, es el cantar Las leyendas con su historia se nos van quedando atrás Se nos van quedando atrás